La mayoría de gente habla de enfermedad hereditaria, no, lo que pasa es que yo soy diabético porque mi papá era diabético y mi abuelo también y tengo tres tías igual, entonces yo soy diabético también, eso no existe, no hay una herencia de eso, lo llamamos herencia porque pues es algo que viene así, no, traspasamos. Mi esposa también fue muy enfermiza, de niña, yo enfermizo, cuando nace ella lo que yo decidí fue, yo digo, yo no quiero pasar eso que pasaron mis padres, porque mi papá, él trabajaba en construcción y resulta que él llegaba, se iba de madrugada a 3, 4 de la mañana, regresaba a las 7 y cuando yo estaba hospitalizado cambiaba con mi mamá para cuidarme en la noche, para mientras mi mamá descansaba un poco en la noche y volvía y lo reemplazaba en la madrugada para que él se fuera a cambiar para volver al trabajo, ¿se imaginan eso? Súper pesado, ¿verdad? Y esa parte yo dije, yo no quiero vivir ese tipo de situaciones, quiero tener una niña sana y durante todo el embarazo, mi esposa tomó los productos, nada de medicamentos, todos sus chequeos y su esposa, pero full producto. Le dieron un par de medicamentos al principio, nada, no lo soportó y estar bien, power, a lo último tuvimos que suspender el power porque la niña iba súper más grande de lo que ya, de lo que era para la gestación que tenía, entonces nada, le paramos los últimos dos meses porque si no le iba a costar pues el parto y todo. Claro. Power la estaba alargando. Iba a nacer como de un año. Exactamente. Entonces pues ahí salió súper bien todo el embarazo, el parto, todo bien. El primer día de nacida que yo entré, lo primero que le di fue el OVNI Plus. Una oncita le di en su mamaderita, OVNI Plus, eso fue lo primero que tomó en su primer día. A partir de ahí ha seguido tomando productos. Ahorita se acaba de mandar una aloe, en antes en la tarde se desplequé si la FX, o sea, súper, súper bien. Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a los productos también que no hemos tenido una niña enfermiza. Cinco años y todo a su control y esto normal, una que otra fiebrecilla por ahí, pero un día está mal, al día siguiente ya como si no hubiera tenido absolutamente no. Y esa parte es maravillosa porque nunca hemos tenido una corredera, nunca hemos tenido pasar noches en el hospital como otras mamás que tienen que estar a diario ahí o que se la pasen con los niños en el hospital porque está muy malo. Entonces eso fue una decisión y hacerlo desde ese punto de vista. Entonces ahí es donde realmente hemos podido ver no solo que yo me mejoré, sino que ya una segunda generación también ha podido mejorar gracias a la decisión que tomaron mis padres hace 20 años. Entonces corregí yo, corrigieron ellos sus problemas, pero ahora tanto mi esposa como mi niña gozan de una mejor salud, ¿sí? Y otras personas a nuestro alrededor lo mismo. Entonces gracias a la decisión que hemos tomado nosotros de desarrollar este negocio, hay personas, por ejemplo, ayer tuvimos en una junta donde una mejoró problemas de que la tiroides se le pasaron cáncer, otra con temas del hígado graso, otros con problemas gástricos, en fin, hay un montón de gente que ha mejorado, pero gracias a decidir poder hacer este negocio y compartir con más personas la maravilla de nuestros productos. Entonces eso es lo maravilloso en nuestra familia y que hoy día pues nuestros niños, en el caso de mi hermana también que tiene unos niños, también le ha podido tener una mejor salud a diferencia de la que tuvimos nosotros cuando éramos niños. Eso es algo abismal. Como dijiste, es una decisión. Exactamente. Así mismo es. La salud, algunas enfermedades son hereditarias porque podrás traer el gen, pero la salud mayormente es... Es una... ¿Cómo está tu salud? Es una decisión. Claro, la enfermedad hereditaria que le llaman a la mayoría de gente habla de enfermedad hereditaria. No, lo que pasa es que yo soy diabético porque mi papá era diabético y mi abuelo también y tengo tres tías igual. Entonces yo soy diabético también. Sí, 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 sí. ¿Qué sucede? Eso no existe. No hay una herencia de eso. Lo llamamos herencia porque pues es algo que viene así, no, traspasando. Sí, sí. Pero lo que hay es una deficiencia nutricional en la familia. O sea, si yo tengo una deficiencia, porque fue lo que yo pensé, yo dije, si yo tengo una deficiencia en mi sistema inmunológico y respiratorio, que son dos sistemas, yo necesito que mi niña, en esos dos sistemas, no tenga esa misma deficiencia nutricional que yo. Claro. Y yo le doy los nutrientes que esos sistemas necesitan, la herencia ahí automáticamente se corta. Esa deficiencia nutricional para en ese momento en la que tú le aportas lo que le estaba faltando. Lo mismo sucede con el diabético, lo mismo sucede con una persona de hígado graso, lo mismo sucede con alguien que viene con otro tipo de problema que normalmente pues dicen que son hereditantes. Sí, claro. Oye, normalmente. Cosas como tal. Qué bueno que recalcas este punto. O sea, es el cúmulo de decisiones que tomas. Por ejemplo, lo de la diabetes. Es que aquí toda la familia somos diabéticos. Hija, tráete una coca de tres litros, ¿no? O sea, ahí está la diabetes, la estás metiendo a tu casa todos los días, ¿no? Exacto. Y como dices, tu deficiencia nutricional, bueno, lo atacó con los productos. Así tan sencillo como eso. No somos inmortales. No somos inmortales para los que piensan que hay. Que sí. Y por qué se murió Jorge Vergara? Porque todos nos vamos a morir algún día, ¿no? Pero tenemos una mejor calidad de vida. Y eso es a lo que obviamente... Mientras estemos aquí, la idea es tener una mejor calidad de vida. Exacto. Una mejor calidad de vida. Sí, porque con salud puedes hacer todo, amigo. O sea, puedes salir, puedes disfrutar, puedes viajar, puedes andar aquí, puedes andar allá. Si no tienes salud, cuando no tienes la salud, valoras mucho. Tenerla. Y mucha gente está así. O sea, está en vida, pero tienen una ericipela. Tienen una úlcera en la pierna que no los deja caminar. Claro. ¿De qué vale estar si no puedes ni caminar? Claro. ¿De qué vale estar, por ejemplo, con diabetes? Estás en vida, pero estás diabético y en este caso no puedes consumir un montón de cosas. Ahora tienes que dejar de comer un montón de cosas que te hacen daño. Y no es que te hacen daño porque lo que comes o la comida hace daño. Es porque tu cuerpo ya no lo tolera más. El problema no es lo que comes, eres tú el que está dañado. O sea, que no lo asimila adecuadamente. Entonces, ese punto... Sí, hay mucha gente que tiene ese pensar, ¿no? Y entonces, pero si tú tomas producto, ¿por qué te refría? A ver, porque el resfriado también es una manera del cuerpo limpiarse. Claro. Porque tienes que expulsar flema, expulsar mucosidades y todo esto. Es igual que la saliva. ¿Por qué escupimos? Sí, para sacar todo, ¿no? Igual el vómito, ¿no? El vómito. Y la gente, ¿qué hace? Toma pastillas para que se le detenga la diarrea. ¿Qué estás haciendo? Dejando todo el mugrero ahí adentro. Es un mecanismo normal de sanar. De limpiarse. Así mismito es. Es un mecanismo normal de sanar. Gracias.